Dar respuesta al mensaje del Papa Francisco, que aún en situación muy difícil, dolorosa, escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando de que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. Y el otro asunto relacionado con este tema es de que, aun cuando aparecen los cuerpos, se va a continuar la búsqueda de los responsables y se va a hacer una investigación a fondo, porque es muy extraño y al mismo tiempo inaceptable. Y decía yo que hay que investigar porque es inaceptable y, además, sospechoso el que una persona así llevara una vida tan normal. Porque, de acuerdo al informe de la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era patrocinador de un equipo de béisbol, con los antecedentes que ya tenía, y conocido en toda la región. Hay que ver si no había impunidad, protección, arreglos, acuerdos. ¿Con quiénes? Y es seguro que los propios sacerdotes, los propios jesuitas que vivían ahí, saben todo y con mucho cuidado pueden ayudar. Además, son misioneros. Vamos a esperar a que se haga la investigación. Vamos despacio, no caigamos en ninguna provocación. Si estos acontecimientos, estos sucesos lamentables, no le hacen replantear la estrategia de seguridad, presidente. No, al contrario. Este es el camino. Todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción, de impunidad, que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. No se puede arrancar de raíz, de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años.